Hola, mi nombre es Silvia Castañeda, o Maika, y soy parte de la comunidad de Guerreros Aromáticos de Young Living, de esta compañía preciosa de Chihuahua en México. Y hoy estoy aquí para platicarte del aceite de mirra. El aceite de mirra se obtiene de la resina. La mirra es una resina, es de un color rojo y de un aroma muy exquisito, muy fuerte, muy penetrante. Y en específico el aceite de Young Living se obtiene de los árboles de Somalia. Viene desde allá, de allá hasta la granja, en donde es recolectado y procesado. Cuando se recolecta la resina, hay un proceso de destilación al vapor para que se obtenga el aceite esencial de mirra de la mejor calidad. 100% puro y, bueno, de calidad que ya conocemos dentro de la compañía. El aceite de mirra tiene mucha historia. De hecho, si nos vamos a libros antiguos, podemos ver muchas referencias, no tan solo de la mirra como resina, sino también del aceite, que antes también era extraído por otros medios. Y vemos que era un regalo muy preciado para algunos reyes o para algunos emperadores o dioses. Era también utilizado mucho en ofrendas, en rituales y para embalsamar, por ejemplo. Recuerdo haber visto por ahí que los egipcios hacían un ritual de adoración al sol con la mirra. Y, bueno, esto tiene, pues, mucha historia. De hecho, en la Biblia se menciona también varias veces el aceite de mirra. Pero, bueno, hoy te voy a platicar qué puedes hacer con el producto de Young Living, con este delicioso aceite. Y vamos a empezar por esa parte como espiritual, como mística o religiosa. Y te voy a decir que el aceite de mirra lo puedes utilizar como un protector energético. Lo puedes utilizar para amplificar tu campo áurico cuando estás en un estado como de tristeza, de depresión, o que sientes tu energía muy desnivelada o muy baja. Puedes utilizar la mirra, puedes ponértelo en sienes, en el pecho, en el chakra de corazón, en los hombros. Puedes dejar caer una gotita en tu séptimo chakra, en la coronilla. Incluso puedes ponerlo en plantas de pies, en corvas, en muñecas. Y eso te va a ayudar, su aroma y la energía que va a imprimir en ti este aceite, va a ayudar a levantar también tu energía. Si te gusta meditar, puedes utilizarlo para amplificar la conciencia o el estado meditativo a la hora de hacer tus prácticas. De hecho, profundiza mucho tus estados meditativos, te ayuda a lograr una mayor conexión con tu propia divinidad, una mayor conexión con el ser divino dentro de ti e incluso una mayor conexión con aquellos seres o aquello que tú consideras energía superior o campo superior. Si vas a meditar, si acostumbras meditar o hacer yoga, te recomiendo que uses un par de gotitas de mirra, que lo inhales, que lo pongas en los puntos que ya mencionamos y que inhales por un par de minutos antes de tu práctica y vas a ver la diferencia de una práctica antes y después del aceite de mirra. Puedes utilizarlo también con una base de crema neutra y aplicas un poco de gotitas de mirra y lo puedes usar como crema corporal o crema incluso facial. La mirra te va a ayudar a estimular la producción de colágeno, de la elastina, te va a ayudar a reafirmar si lo usas de manera regular, frecuente. Y cuando hay muy poca humectación en la piel, yo lo que hago, te voy a contar cómo lo hago, es que uso un poco de manteca de carité, pero muy poquita. Es una cantidad más o menos así. En este momento lo voy a regresar, pero esta cantidad yo la pongo en la palma de mi mano y luego ahí dejo caer dos gotitas de mirra y hago una mezcla, diluyo bien la manteca de carité con la mirra y esa la aplico en el rostro con pequeñas palmaditas, sin sobar, sin jalar. Y si lo haces así como un tratamiento de la noche, vas a notar tu piel más humectada, va a tener más humedad, va a estar más elástica, con más elasticidad. No vas a tener la sensación de piel estirada o reseca al día siguiente y si lo usas frecuentemente, vas a notar un cambio en el tono de tu rostro. Y bueno, ¿qué más puedes hacer? Puedes fabricar un protector solar, es buenísimo como protector solar. Puedes poner un poco de aceite de coco, pones mirra dos o tres gotas y te lo aplicas en rostro, en brazos, en las áreas de tu cuerpo que vayan a estar expuestas al sol. Otra manera de utilizarla es como apoyo al bienestar de algunas glándulas y puedes llegar a adquirir el bienestar de manera tópica o inhalado. Si tú tomas unas gotitas de mirra y lo aplicas en tu tiroides, por ejemplo, vas a favorecer el buen funcionamiento de tu tiroides, el bienestar de tu tiroides. Puedes utilizarlo también inhalado, directo del frasco o puedes ponerlo en el difusor para aprovechar la ventaja que el aroma de la mirra va a tener para diferentes glándulas. Al inhalarlo, al recibirlo a través de tu olfato, va a llegar muy rápidamente a tu cerebro, más rápido que de otra forma, que tópico u otra forma. Llega de inmediato a tu cerebro y provoca una reacción positiva. Por ejemplo, ¿qué beneficios tiene ponerlo en difusor? Da energía, te ayuda a eliminar estados de debilidad cuando te sientes muy desganado, sin energía o con apatía, desmotivación. Inhalalo directo del frasco o ponlo en tu difusor y déjalo en el ambiente, en el cuarto, en la habitación donde te encuentras. La mirra tiene una propiedad única que te ayuda a estimular esos centros cerebrales que tienen que ver con estados psíquicos avanzados o elevados. En mi caso, yo como terapeuta lo uso cuando voy a meter a mi consultante en un estado alterado de conciencia. Cuando lo voy a llevar a una regresión, por ejemplo, o a un recordar algún evento en el pasado y manejarlo emocionalmente, siempre uso mirra. Porque este aceite lleva a esas personas a un estado alterado de conciencia que te permite conectar con ese inconsciente, con las memorias, con esos programas de una manera mucho más rápida, efectiva y fácil que con cualquier otra cosa, ¿no? Con cualquier otro medio. La verdad es que a mí me encanta el aceite de mirra. Me encanta. De hecho, a veces lo uso incluso como perfume. Porque su aroma es delicioso, es exquisito. Y bueno, si aún no lo conoces, te invito a conocerlo. Te invito a ponerlo en tu siguiente pedido para que experimentes estos beneficios de la mirra. Y que hagas pruebas con él para ver qué más beneficios puedes sacar de este exquisito aceite. Chécate mes a mes en tu mercado si no es alguno de los productos que esté en promoción para que te lo puedas ganar de manera gratuita al hacer tu pedido. Y tu pedido de recompensas esenciales incluso. Y bueno, pues es lo que yo te puedo compartir del aceite de mirra. Te invito a conocerlo, te invito a saborearlo, a inhalarlo y a descubrir qué más podemos hacer con este delicioso aceite de Young Living. Gracias, me despido. Nos vemos pronto. Hasta luego.